Es una fiesta muy alegre y que dice muchas cosas, dice muchas cosas sobre la cultura, sobre cuidar la cultura, sobre tomarte tu tiempo, sobre pensar en la otra persona, darte tiempo para pensar en ti. Me encanta esa parte del trabajo, porque hasta ese momento la historia es únicamente tuya, tú la escribes en tu casa, en soledad, pero es cuando los lectores se te acercan, cuando los lectores te han leído y te hablan de lo que les ha emocionado tu historia, cuando realmente la historia vive y los personajes de alguna forma cobran vida. Es una felicidad completa y es de aquellas cosas que no se puede explicar. Yo creo que el día de San Jordi es el día más bonito del año aquí.